Hola, soy Santiago Valverde y algunos ya me conoceréis del blog que tengo donde hago críticas de cine. Pues estoy empezando a trabajar ahora con los canales de YouTube, estoy bastante emocionado. Voy a estar presentando semanalmente críticas de cine. Puedo estar también con un buen amigo, Juan, quien va a hacer también algunos reportajes sobre deportes. Entonces, digamos que todos los deportes, menos el fútbol, que ya tiene muy buena cobertura. Entonces, pues le vamos a dar la oportunidad a otros deportes que también tienen sus seguidores. Yo en mi sección, como dije, voy a estar haciendo críticas de cine y también vamos a traer otras cosillas, ¿no? Con otros programas, otros colaboradores, ciencia, parapsicología, etc. Bien, para comenzar, con esta primera crítica que hago aquí a través del canal, voy a estar hablando de la película Nos Veremos en el Infierno. Tuve la suerte de ver su preestreno aquí en Madrid. Este... y, pues, es una película, primero que todo, cine muy independiente, ¿bien? O sea, con una financiación completamente hecha por el propio director. Entonces, es una película, pues, que ha tenido muy pocos recursos para realizarse. Mi opinión, pues, os la voy a ir dando poco a poco, ¿no? Un poco a diferentes detalles, porque es una película un poco desigual. Me imagino que, precisamente por esto del presupuesto, es desigual. O sea, hay cosas que están muy bien, otras que están bastante mal. Entonces, primero, ¿de qué va la película? Cuando les preguntan a los actores y el director, pues, dicen básicamente dos cosas. La relación de un padre y un hijo y el tráfico de órganos. Entonces, el tráfico de órganos en la película aparece, sí, pero es más una excusa, ¿no? Es la típica situación que se usa como excusa para conducir, ¿no? O darle, digamos, que la pista para que despegue la trama real, ¿no? No hay denuncia, aunque a veces como que hacen un poquito propaganda y que, ah, sí, hay una denuncia, ¿no? No, no hay realmente denuncia porque no se hablan de hechos o situaciones más o menos reales, ¿no? No es como una especie de falso documental o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es solamente una excusa para la serie de situaciones que se dan en la historia. La relación del padre y el hijo, pues, sí, sí se da. Es bastante conflictiva, es interesante, cuando menos. En ese sentido, sí, el director, pues, tuvo una buena idea. De hecho, la película en sí, pues, me parece buena idea. Este, entonces, pues, bueno, esa parte de la historia está bien, está interesante. Ahora, falló un poco y eso es algo que no le pasa solo a esta película. O sea, le pasa a un montón de películas hoy en día y mucha gente se queja de ello. No sé si es que a mucha otra, la mayoría es que les gusta. Pero es que la mayoría de las películas hoy en día, los personajes son planos. O sea, son, hola, aquí está Pepe, Pepe es mecánico, pum, Pepe se pone a reparar los coches y no explican ni la vida de Pepe, si le gusta, si no le gusta, sus penas y sus glorias. A Pepe hace su reparación, se lo come un extraterrestre y se acabó, salió de la película. Entonces, en esta película pasa lo mismo. Parece la película toda como si fuese el segundo capítulo de una serie, ¿no? O sea, simplemente los personajes llegan rápidamente, te dan algunas pistas de dónde vienen o para dónde van, o si se conocieron en el pasado o si ocurrió algo en el pasado, pero es rápidamente. O sea, te nombran el evento, pero nunca, nunca lo explican. Los personajes son interesantes. O sea, te procura interés en saber qué fue lo que pasó, ¿no? Más incluso que lo que está pasando en el momento. Y hubiese sido interesante que le dieran más cabida a esto. Como digo, tiempo, presupuesto, probablemente por eso fueron dejando caer cosas en el camino, ¿no? Para aligerar el peso del vehículo. Luego, las actuaciones. Algunas son muy buenas y otras parecen un ensayo de teatro, ¿bien? O sea, hay bastantes actores bastante famosos en la película, ¿bien? Pero muchos de ellos están muy desaprovechados. O sea, recitan sus líneas como si estuviesen en una obra de teatro y más que eso, en el ensayo de una obra de teatro. Entonces, eso choca. O sea, te da así como la bofetada cada vez que... Sobre todo hay una actriz que tiene ya solera, que aparece aquí interpretando un papel, pues, como de doctora y tal. Este... Y cada vez que habla, parece que le tiriese a alguien un cartel enfrente y estuviese leyéndole ahí el texto. ¡Fulanitos! ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene las marcas! Esto es terrible. Pero luego, compensan otros actores. Tenemos... Dentro de los actores que aparecen aquí está Raúl Prieto, Valentín Paredes, ¿no? Este... Que son dos actores, pues, ya que han hecho bastantes películas. Valentín Paredes tiene un historial de películas increíbles. Unas muy buenas, otras bastante flojitas, como la de Tío Vivo. Este... Pero, bueno, son actores. Y la verdad es que hacen bien sus papeles. Raúl Prieto no me impresionó. O sea, me pareció que hizo bien, pero no me impresionó. Valentín Paredes sí tiene un personaje muy complejo. Yo creo que incluso desaprovechado por parte del director, ¿no? Pues es un personaje que es... Es cobarde hasta la médula el personaje. Muy, muy cobarde. Pero también tiene unos conflictos muy grandes. O sea, tiene unos deseos y una serie de cosas que son demasiado grandes para lo que es y que son inalcanzables por su cobardía. Entonces eso genera una violencia enorme. Pero es muy cobarde para llevar esa violencia a la realidad. Así que se aprovecha de otros. Entonces, yo creo que ahí ya os he dado una clave de la famosa relación padre-hijo. Creo que hace bastante bien el personaje, Valentín Paredes. Pero tampoco es aprovechado. Y luego otro personaje o otra actriz que me gustó bastante su trabajo Esta joven, que muchos la conocen de al salir de clase es Daniela Costa, ¿bien? Muy guapa, muy simpática. Pues pude conocerla muy rápidamente en el estreno, ¿no? Se nos acercó, nos preguntó que dónde se estaban tomando las fotos los artistas y tal. Y yo en el despiste, porque la gente... Estuvo mal organizado, porque simplemente empezó a llegar la gente. Fue un desorden y hubo que tomar las fotos como se pudo, ¿no? En ningún momento se organizaron los artistas para que les tomaran la foto y tal. Entonces llegó ella y fue ella la que dijo No, es que yo actúe en la película. Y entonces caí en cuenta de quién era, ¿no? Y aproveché y le tomé una foto ahí con Valentín Paredes. Me parece que hace muy bien su papel. Es guapísima esta mujer. Y... Pero nuevamente, el director la desaprovecha, ¿no? Porque a pesar de que se supone que es un personaje importante en la vida del personaje de Raúl Pirieto, ¿no? Del hijo, no sale lo suficiente. Los diálogos no son lo suficientemente nutritivos. Y tal vez el diálogo más importante que tiene con este chico hay un fallo tremendo de sonido. En el montaje del sonido. Y eso es algo... Una de las otras partes negativas de la película. En muchos momentos interesantes la música va a su aire. O sea, no está bien sincronizada con los eventos. O es demasiado potente el sonido tapando la voces. Como ocurre en una escena donde está hablando pues el personaje que hace Daniel Acosta con el personaje de Raúl Pirieto. Están hablando. Están diciendo algo interesante. Pero entre unos gritos que se escuchan de fondo y la música la voz de esta chica termina desapareciendo. Es prácticamente imposible escuchar lo que ella está contestando al chico. Y eso ocurre en varias ocasiones en la película y pues es puro error de montaje. Tal vez por cuestiones de tiempo dinero, tiempo pues no pudieron hacerlo mejor pero es uno de los peores defectos. El sonido. No los temas. Porque los temas me parecen buenos están bien elegidos pero luego cuando el director se los entregó a quien sea que montó el sonido esta persona lo hizo a toda carrera y sin fijarse mucho en lo que hacía. Luego otra cosa que tiene interesante la película es la parte de de cómo está filmada. Claro. Al tener poco presupuesto creo que sólo tenían una cámara bien. O sea, cámara trípode. Entonces no podían jugar mucho con ella aunque yo creo que podrían haberlo intentado. Pero bueno. Les dio un poco de pereza o fue falta de chispa. El asunto es que pusieron la cámara en el trípode encuadraron todo como si se tratara de una película de estas de Griffin bien y filmaban la escena a un plano fijo más o menos cerrado más o menos abierto pero plano fijo toda la escena en un solo plano. La cámara no se mueve nunca hay algunos contraplanos bien pero pocos muy pocos y casi todas las escenas son eso como decía con las películas de este director Griffin que son Griffith que son de principios del siglo ¿no? O sea de las primeras películas que se hicieron. Entonces en esa época claro lógico las cámaras eran enormes pesadas iban atornilladas al suelo y se filmaba todo como filmando una obra de teatro y esta película está filmada así luego tienen buen ojo me parece que la forma de los encuadres el color de las imágenes está muy bien resalta mucho los gestos y la sangre a veces incluso hasta exageran la forma que se resalta el rojo de la sangre esas partes sí están muy bien hechas y hablando de sangre algo que no me gustó para nada es el tema maquillaje o sea el gore de la película porque supone que hay unos asesinatos no es de terror como el mismo director lo dice no es de terror pero hay unos asesinatos bastante en algunos casos crueles hay bastante de podría haber bastante gore dentro de la historia pero ahí se nota nuevamente el tema dinero un maquillaje muy pobre muy a la carrera no sé no sé si siquiera si le pidieron a un experto ayuda o lo hicieron ellos mismos sobre la marcha entonces nuevamente eso lastra la película porque con un poquito de esfuerzo podrían haber conseguido algunas escenas bastante impresionantes pero no de hecho lo podréis ver en el trailer cuando le echéis un ojo que hay escenas donde por ejemplo están colgados unos cuerpos y podrían haber echado un poco de maquillaje un poco más de truculencia no simplemente cogieron los colgarían no sé cómo una cuerdita mira agárrate de aquí y con una brocha le echaron ahí rojito y pasa o sea nada más no entonces eso tampoco está bien entonces bueno como digo esta película puede valer la pena verla o sea no estoy diciendo no es un hueso de película vale la pena verla no vais a quedar impresionados tampoco completamente decepcionados yo creo que más que todo hay que ir a verla porque pues eso es sin independiente ya sabéis que ahora el gobierno no da pin y pa agua no lo único que da es asco entonces a los cineastas como estos les toca currárselo mucho para poder sacar estas películas entonces ya sea que la vayáis a ver al cine o cuando salgan DVD Blu-ray os lo compréis como digo está bien tiene cosas buenas tiene cosas malas bien vale la pena que os la veáis pues bueno esto es todo por ahora espero que os haya gustado por favor comentad si habéis visto la película que os pareció a vosotros si estáis de acuerdo con lo que digo yo o no veis otros valores que yo no vi este poner vuestros comentarios abajo por favor si os gusta dadle al me gusta y por favor suscribíos al canal porque en próximas semanas iremos sacando más material que seguramente os va a interesar pues que tengáis un buen día y hasta la próxima nos vemos un saludo Gracias por ver el video.